Comuneros de Salazar en el Estado de México aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad, intentó extorsionarlos. Les ofrecía la libertad de sus presos políticos a cambio de que le permitieran tomar posesión de tierras comunales. Salazar es una comunidad rural en el Estado de México que desde los años 70 tiene una disputa legal de tierras con el ejido San Mateo Tarasquillo. Antes de que la disputa legal fuera resuelta, San Mateo vendió predios a varios compradores, entre ellos León Manuel Bartlett Álvarez. Cuando los representantes de los nuevos compradores intentaron tomar posesión, los comuneros de Salazar lo impidieron. Al año siguiente, en el 2017, fueron acusados y arrestados por privación ilegal de la libertad, lesiones y robo de un celular. Mientras estaban presos, sus familiares y abogados sostuvieron reuniones con los presuntos propietarios. Una de esas reuniones habría tenido lugar en Polanco en unas oficinas de abogados. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad habló con cinco personas que estuvieron en esa reunión. Los cinco coinciden en que Bartlett Álvarez se presentó como representante de 13 hectáreas y les ofreció que si le permitían tomar posesión de ellas y bardarlas, sus presos políticos estarían libres. Los comuneros y sus abogados aseguran que ellos nunca aceptaron el trato porque se trataba de una intimidación y de una extorsión. Los presos quedaron libres en mayo de 2019. Un mes después acudieron a la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador que los llamó presos políticos liberados.